qué tal amigos cómo están les saluda paco valdez en una emisión más de esto que se llama en backstage y como pueden ver estoy nada más y nada menos que con mi querido gael cárdenas costa del salud es para toda la raza muy bien reza dios y usted cómo está bien todo bien oye y bien contento después de verte en un evento como esto estamos en el adem aquí en monterrey y te presentaste aquí con un éxito bien fregón sí con el éxito de los miro desde arriba y para que lo apoyen todo excelente estoy muy contento y muy agradecido de poder haber asistido a la adem y agradecido con todas las personas de mi equipo y los que me apoyan le mando un abrazo y bendiciones como no oye ya hemos platicado contigo y es que estás bien chavo está echando muchas ganas y presentarte en un lugar como éste con tanta gente importante como te sentiste pues la verdad me sentí muy capaz de hacerlo este ya quería que llegar el momento porque yo sabía que yo y nuestro equipo este estamos listos para para romperla donde sea y que estamos preparados para para hacer sentir feliz feliz a la gente oye yo te sigo en las redes sociales y hemos visto que traes mucha chamba en muchos lugares platícanos un poquito si gracias a dios han salido varios eventos privados varios bares que me han que me han hablado y pues varia gente que está solicitando me ahorita este para fiestas privadas o lo que sea pero pues si es el cambio de un mesecito para otro nada más echándole ganas la gente solita va por ti sí claro no y aparte que el tener mucha chamba eso hace que te juegues más que ahora sí que te tengas yo sé que tienes mucha presencia en el escenario pero que lo hagas tuyo como aquí ahorita sí cómo no sí interactuar con la gente y darle la gente lo que se merece ver la atención más que nada y ellos te ellos te la dan a ti también es correcto es recíproco oiga él que viene para ti ya traes ahorita tema que nos dijiste ahorita platícanos de ese material pues traigo un tema de mi autoría que se llama el destino viene próximo a salir a mediados de septiembre para que estén pendientes en mis redes sociales y en mis plataformas de spotify apple music youtube etcétera y pues nada espero el apoyo de toda la raza vamos con todo y con toda la actitud no hay otra más que echarle ganas y hacer las cosas como se deben de hacer cómo vienes cómo te encuentran ahí en las redes sociales me pueden encontrar como gael cárdenas oficial y en el en el spotify me pueden encontrar como gael cárdenas oye a la gente que no te ha oído platícales cuál es tu estilo en el estilo que estás manejando pues eso es un estilo que no es norteño norteño ni tampoco es cierreño es algo más 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 nuevo más fresco mi música trae varios instrumentos que algunos ahorita no estoy tocando con ellos por la falta de disponibilidad pero el camino va avanzando y yo sé que todo se ve y se irá formando ahí el rompecabezas correcto pues muchas gracias mándale un saludo a toda la gente que ya te conoce y a los que no pues también que para que te escuchen y que te vean como no le mando un saludo al viejo nariz carcaño a mi familia este a todos mis amigos que han estado conmigo presentes y a todas las mujeres que nos quieren hoy en tus músicos pues es un equipo bien grande no todo como no si todo el equipo de trabajo pues es muy tiene que ser muy grande si no pues si no no vas a llegar tienes necesitas apoyo de mucha gente y saber saber este cómo se llama coincidir o saber tratar a esa gente para que no se vaya de ti para que te tenga confianza para que te apoye cuando tú lo necesitas excelente pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre aquí en este programa y les mando un fuerte abrazo cuídense mucho hasta luego saludones viejones como no su compa del cárdenas ánimo